En nombre de Dios comienzo, en nombre de Dios comienzo Siempre es bueno comenzar, siempre es bueno comenzar En el nombre de María, en el nombre de María Sin pecado original, sin pecado original Pan alivio no alivio son, pan alivio no alivio son Señor caporal por Dios, Señor caporal por Dios Achiquenos la tarea, achiquemos la tarea Si no la quiere agitar, si no la quiere agitar Dale azote donde sea, dale azote donde sea Pan alivio no alivio son, pan alivio no alivio son Pan alivio no alivio son, pan alivio no alivio son Allá viene el caporal, allá viene el caporal Con su caballo sodero, con su caballo sodero Se parece al más ladrón, se parece al más ladrón Capitán de bandoleros, capitán de bandoleros Pan alivio no alivio son 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 Gracias.